Ay familia, 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 las linduritas cada vez se dan cuenta de más mentiras y cada vez salen más pruebas desmintiendo a Juki Lope en estos momentos Y yo digo, tienen todos los recursos del mundo para armarse una telenovela pero de calidad, una super mentirota y de verdad te están metiendo la patota hasta el fondo en detalles Además de que su fandom ya creció y no les creen tan fácil todo lo que les dicen, pues porque, porque, porque lo subestiman tanto digo yo Pero bueno, ¿qué pasó ahora? Pues que luego de que Cecia amenazara a Juan con lo de su cuenta de Instagram y lo del hijo supuesto secreto que tiene También mencionó que Juan le había cambiado las contraseñas de sus cuentas a Kimberly en TikTok y YouTube Pues luego de esto resulta y resalta mamonas que Kimberly dijo que lanzaría música nueva, que estaba teniendo problemas para compartirlo y ¡pum! desapareció su cuenta de Instagram Entonces, ¡tras! que las linduras se dieron cuenta que había algo raro ahí, porque ¿quién le habría cerrado la cuenta? La cuenta supuestamente sería Juan de Dios, ¿y por qué le cerraría la cuenta si se supone que acaba de montarle los cuernos y dijo que quería recuperarla, ¿no? O sea, ¿qué manera es esa de tratar de recuperar a tu expareja? En fin, José González comprometidísimo al chisme, como andamos todos en estos momentos, explicó lo que sucedió y nunca le cerraron la cuenta mamonas Todo era otro invento de Juan y Kimberly Loaiza Soy Lucifer, pero yo también tengo un límite Y es que hay una gran diferencia entre cuenta suspendida y cuenta eliminada La cuenta de Kimberly, por explicarles de alguna forma y para que me entiendan, fue como oculta Como de, quiero que esa cuenta desaparezca por tres días O sea, me puse a investigar en los términos y... Ay, no, pero es que lo hace experto En los términos y condiciones de Instagram y les voy a leer lo que significa esto Que bueno, primero les voy a contar, así se ve una cuenta eliminada O sea, el usuario de arriba, ven que dice usuario de Instagram Esa es una cuenta eliminada Y esto es una cuenta desactivada Que es lo que sucedió con la cuenta de Kimberly Loaiza Sigue apareciendo la foto de perfil y sigue saliendo el usuario Entonces, esa es una gran diferencia La cuenta de Kimberly no fue eliminada, no fue borrada, fue desactivada Y eso solo lo puede hacer una persona, la dueña de la cuenta O quien tenga el acceso y manualmente lo hacen O sea, no es como que la hackearon o no es como algo raro Que le mandaron ahí un hacker de no sé dónde No está corriendo peligro, no fue que la hackearon No fue que le borraron el contenido No, está temporalmente inhabilitada Y eso es una opción que cualquiera de nosotros podemos hacerlo Ojo, solo se puede hacer una vez a la semana Entonces, ya ellos usaron ese AS bajo la manga Ya no pueden volver a... O sea, en cuanto Kimberly inicie sesión La cuenta se va a activar Y ya no se va a poder desactivar en esa semana Entonces, ya ni sé qué pensar Hasta aquí mi reporte Joaquín Suscríbete y nos vemos en el siguiente video ¡Chau! 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 ¡Chau!